Salen a la luz más detalles acerca de la separación entre Adamari López y Toni Costa. Al parecer, Adamari se cansó de estar celando a Toni y de que este de plano no estuviera a su nivel económico. Aunque ambos parecían tener una relación súper estable y que era el ejemplo en el mundo de la farándula, sorprendentemente tanto Adamari como Toni dieron a conocer que su relación llegó a su fin. La pareja, a través de diferentes comunicados, aseguró que esta separación era temporal. Sin embargo, un familiar de Toni Costa reveló a la revista TV Notas las verdaderas causas de su rompimiento. Al parecer, Adamari se cansó de echarle en cara a Toni, que porque él no podía aportar lo mismo económicamente que ella. El familiar de Toni Costa aseguró que el bailarín nunca ha tenido el mismo nivel adquisitivo que Adamari, por lo que obviamente, aunque él quisiera con todo su corazón, no podía apoyarla igual en todos los gastos. Además de que al parecer ya eran demasiados los reclamos que tenía por parte de ella. En esta revista se dijo que sus contratiempos empezaron desde el 2020. Adamari al parecer empezó a sospechar que Toni le estaba poniendo el cuerno, ya que el bailarín salía a trabajar y se tardaba muchísimo tiempo. Ella juraba que estaba con otra mujer. Aún así, esta fuente aseguró que Toni nunca le puso el cuerno, ya que para el bailarín, las únicas mujeres que existen en su vida son Adamari y su pequeña hija Alaya. Lo malo es que cuando a Ona ya le entra esa chispita, ya es bastante difícil que se te salga. Otra de las cosas que también le hacía mal a esta relación, es que Adamari se veía al espejo y no le gustaba lo que veía físicamente. Por esta razón su autoestima iba mucho más abajo. En la revista se mencionó que cuando la pareja comenzó a ir a terapia, únicamente le sirvió a Adamari porque ella se dio cuenta de que no podía amar a otra persona, sin que primero se amara a sí misma. Por esta razón se dice que ella tomó la decisión de operarse. Adamari nos ha mencionado durante mucho tiempo que ella logró bajar de peso, gracias a un régimen bastante fuerte de ejercicios. La fuente aseguró que Adamari claro que lo está haciendo, pero antes de eso ella se sometió a una cirugía llamada manga gástrica. Con esto se reduce la capacidad del estómago en un 80%. En la publicación se añadió que Tony no estaba muy de acuerdo porque para él toda cirugía es muy delicada. Entonces Adamari le empezó a reclamar que nunca la apoyaba, que porque no estaba de acuerdo. Y otro contratiempo más se le vino encima. Entonces ahora que Adamari ya tiene un cuerpazo de la vida, se dice que ella cree que puede encontrar a cualquier persona que la ame y que sobre todo esté a su mismo nivel económico, para que así ambos puedan salir adelante juntos de la mano, caminando al mismo paso. Y no que Adamari, en el caso con Tony, casi casi lo esté arrastrando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.